No, su convenio de Silvina está buenísimo. Todo el mundo dice, y escúchame, y tú... Matías, ¿estás robando cosas de la casa de Silvina que le fuiste de cámara? ¿Qué estás haciendo, Matías? ¿Se llevó la cámara para eso? Quería probar la comida, pero bueno. Obvio. Para mí fue a revisar el vestidor de Silvina. Pero es vergonzoso que se metió al vestidor de Silvina. El entrevistado no le puede decir al cronista, vení a agarrar el micrófono. No, 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 no. Es cualquier cosa, Matías. Yo lo protejo porque el vetado... ¡Laburá! ¡Laburá! El metabolismo de Mati Lanzi ha cambiado de manera irreversible por este programa. A esta hora, a este chico, si no se le suministran cantidades industriales de comida, no llega ni a la madrugada, ni a la mañana siguiente. Este es el momento del día de Mati Lanzi. Me encanta. Hay que embucharme. Me estaba por comer el apio entero. ¡Uy! Sí, porque se nos cayó el cámara. ¿Está bien? Se cayó el cámara. Sí, 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 sí. Ya está, a perfectas condiciones. Está bien, por favor. Silvina se está riendo mucho. Pero está todo bien. Claro, me rompió el adorno de la puerta. ¡No! ¡No! El cámara pisó a mi perra mientras estaba en la... Ahora casi me rompe el sillón. No, no. Chicos, no se puede. Nadie nos va a querer recibir en su casa. No, no, no. Tiene un grado de torpeza importante. Hicieron mierda en la casa en medio de la puerta. Para 15 minutos de nota, 200 lucas le salió. Bueno, pero todo sea por la causa vegetariana. Che, no. Pero en serio lo digo. Es un poco lo que cuesta, contrarrestar... ¡Ay, pobre! El carnivorismo cuesta esto, efectivamente. No me parece tan... Eso es porque no se quieren ir. Dios.